Me tomo todo agosto para estar acá en Argentina, porque agosto es como enero acá, o sea, allá están en Europa y en Estados Unidos están de vacaciones, pero yo no me tomo todo el mes de vacaciones. Si bien estoy en Argentina, me tomo nada más que 10 días de vacaciones, al resto voy a estar trabajando. ¿Y qué vacaciones? Voy a estar en Bariloche, voy a esquiar. Y además después me tomo unos días para ir a Rosario a ver a mi familia, y voy a, si puedo, voy a Paraná, me encantaría. ¿Es alguna manera especial, por ejemplo, cuando esquías, de no tener un accidente, de todas las cosas que pueden sufrir para después no poder volver a la pasarela? Sí, me cuido, me, o sea, esquío, pero trato de no hacer muchas locuras porque, sí, no, nada de saltar. Y antes, cuando yo empecé a, o sea, no sé, hace cuatro años atrás, suponete, yo iba a esquiar y por ahí había gente que me decía, cuidado, si te sacas un moletón, si te salgo un moletón o te quebras y te pasa algo, y a mí me parecía una estupidez. Y hoy, si yo me quiebro, me saca tres, cuatro meses de trabajo y para mí es mucho. O sea que hoy me cuido y mucho. ¿Cómo se vive sintiendo que mucha gente en Europa te conoce más a vos que a Maradona? No creo que sea así. Yo creo que él ha sido un ídolo del fútbol, que es el deporte más popular del mundo. Y creo que hoy lo siguen reconociendo en todo el lugar del mundo. Yo lo que vivo y muy contenta es que he tenido un crecimiento muy grande. Creo que todavía me falta crecer mucho más y por eso estamos trabajando. La carrera de una modelo creo que es muy diferente, es el día a día. Uno no puede decir, bueno, haces un trabajo y boom, cambió todo. Creo que no cambia de un día para el otro y que es la suma de muchas cosas. Recibí propuestas para trabajar en televisión, para hacer cine. ¿Qué piensas hacer cuando ya no seas más modelo? He recibido, sí, muchas propuestas para hacer cine y televisión. Sobre todo en Italia, después de San Remo. Porque a mí lo que me interesa es ser modelo. Y hoy, como dije antes, no le sacaría tiempo a mi carrera de modelo para hacer una película que te lleva cinco meses o más, o para trabajar en televisión. Además, siempre lo dije, no soy actriz y tampoco me interesa hacerlo. ¿Te has pensado algo para cuando no seas más modelo o cuando digas, bueno, me quiero retirar, quiero hacer otra cosa? ¿En qué soñas? Creo que mi sueño de hoy es el mismo que tenía cuando era chica, que era trabajar con discapacitados. Es algo que está dentro mío, que todavía no lo pude cumplir. Si bien hoy estoy cerca de ellos y trato de ayudarlos en lo que pueda, no tengo el tiempo físico como para hacerlo. Entonces, me gustaría que el día que esté más tranquila, poder dedicarle más tiempo a eso. Valeria, ¿cómo ves desde tu lugar y tu trabajo y la posición que está en estos momentos la realidad del país? ¿Cómo veo la realidad del país? Nunca hablé de política ni me metí en esos temas. Yo amo mi país, sé que tenemos un montón de problemas. Y tengo muchísimas esperanzas. Y a pesar de todo, como dije antes, es el país donde yo elegí para vivir y voy a estar acá. Voy a hacer lo que pueda desde mi lugar para ayudar a Argentina. ¿Qué podés hacer de tu lugar? Desde mi lugar, ¿qué puedo hacer? Cuando me pidieron ser la imagen para la candidatura del 2004, Buenos Aires, Juegos Olímpicos, estuve en Atlanta. Cuando me pidieron ser la madrina de Olimpiadas Especiales, soy la madrina de Olimpiadas Especiales. Y hay un montón de proyectos más que tengo para hacer y todo lo que pueda lo voy a hacer. Desde, no sé, bueno, el tema de los capacitados, que es lo que me gusta a mí, pero no sé, hay un montón de cosas que creo que he abierto las puertas en mi profesión. Creo que hoy en este tema, en el tema de la moda, estamos mucho más internacionalizados que antes. Y desde mi lugar voy a hacer siempre lo que pueda. ¿Te sentís privilegiada con el resto de la gente o pensabas que es normal que te pase a ti y había un grupo de modelos? Privilegiada con el resto del país. Creo que, no, yo creo que yo siempre le doy gracias a Dios porque creo que he tenido mucha suerte en el sentido en el que no he tenido desgracias muy grandes en mi vida, en el sentido de que siempre he tenido una familia, en el sentido de que nunca me faltó comida en el plato. Si bien yo no vengo de una familia media, normal, nunca me faltó comida ni ropa para ponernos. En ese sentido me siento con mucha suerte. Y por eso voy a hacer siempre lo que pueda para ayudar a la gente que tiene menos que uno. Yo siempre pienso que, no importa en el lugar donde estés, siempre hay uno que está mucho mejor que vos y hay alguien que está peor que vos. Y creo que si vos pensás eso todo el tiempo te hace mantener el equilibrio en tu cabeza y hace que vos mires para arriba y eso te dé ganas de superarte y que mires para abajo y que te acuerdes que tenés que ayudar.